El hambre persiste en ciertas zonas de la población, la más vulnerable, la que no tiene ingresos en dólares, la que vive leno de los principales centros urbanos, porque es en los principales centros urbanos donde vemos el abastecimiento. Y además hay otro problema que es importante resaltar, el problema de los servicios públicos como el agua potable, como la electricidad, como el gas para cocinar, tienen grandes fallas a nivel nacional, como ustedes lo conocen, y los diversos ONGs lo han estado documentando, pero estas fallas en esos servicios tienen un efecto importantísimo sobre la alimentación, porque supongamos un hogar pobre tiene un kilo cada hora, no es una cocina si no tiene gas. No puedes cocinarla, es como no tener comida, no tener los servicios básicos. Dentro de la investigación y el descubrimiento que hicieron, ustedes también buscaron las posibles soluciones, por ejemplo, ¿y cuáles serían? Sí, hacemos varias propuestas, varias recomendaciones al Estado venezolano. ¿Y cuáles? Por ejemplo, que se deben retomar los espacios de diálogo a lo interno del país, con los sectores económicos, con los sindicatos, con la sociedad civil, porque es un problema urgente retomar el poder adquisitivo de los salarios. Por ejemplo, acaba de haber un aumento del salario mínimo hace pocos días, sin embargo, ese salario es aún insuficiente, pero ese aumento además se ha hecho de forma inconsulta, sin que haya negociación, participación con patronos y trabajadores, y esa forma de llevar las políticas económicas no es la que va a solucionar los problemas del país. Necesitamos incidir, trabajar duramente en la recuperación de los servicios públicos básicos, necesitamos transparencia en las cifras, necesitamos poder saber datos oficiales sobre la pobreza, sobre la nutrición, sobre el funcionamiento de los programas sociales, como los CLAP, y del presupuesto público, es decir, sin que haya información oficial, no se puede evaluar cuál está siendo el resultado de las políticas públicas. Pedimos además, que así como el Estado venezolano ha dicho públicamente que está dispuesto a cooperar con el sistema internacional de derechos humanos, el Consejo de Derechos Humanos, pedimos que se permita la visita del relator internacional para el derecho a la alimentación, y para la extrema pobreza, para que la comunidad internacional pueda tener de primera mano una documentación sobre la situación alimentaria en el país.